Reflexión del Evangelio Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y amarás al prójimo como a ti mismo. Aquí hay como tres amores, el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a uno mismo. Esta es la propuesta del Señor Jesús, esos tres amores, ¿por qué está respondiendo Jesús de esa manera? Porque le estaban preguntando de una manera capciosa también, una pregunta religiosa, ¿cuál es el mandamiento central? Hay tantos mandamientos, ¿cuál es el punto central de la religión, del seguimiento del Dios único y verdadero? Y cuando a usted le pregunten, responda con toda seguridad, lo más importante en nuestra vida cristiana, lo más misionero que puede haber ahora que estamos terminando el mes de las misiones, recuérdelo, es el amor. Un amor que lleva a que nos sintamos hermanos y caminemos juntos, eso es sinodalidad. Un amor que nos lleva a crecer en el encuentro con Dios a través de la oración, a través del encuentro con la palabra de Dios, a través de la adoración, pero además a través del servicio a los hermanos, al acercarnos, al escucharlos, al valorarlos, al perdonarlos, al ser capaces de descubrir en el otro la obra de Dios. El Papa Benedicto XVI nos ha enseñado que el amor a Dios y el amor a los hermanos van juntos, porque son como las dos caras de la misma medalla. Hoy debemos revisarnos como misioneros, estoy amando al Señor y lo expreso con mi fe y mi forma de vida, estoy amando al prójimo y lo manifiesto en mi familia, en mi lugar de trabajo y en todas las relaciones sociales. Ese es el mandamiento central y esa es la respuesta de Jesús para nosotros que queremos ser misioneros del amor en todos los ambientes. Que el Señor nos bendiga y acompañe y bendiga desde ya el mes de noviembre que comienza. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio Reflexión del Evangelio